Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, Presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario de la República de él, sumándonos a las distintas expresiones en relación al desempeño que ha tenido usted como Presidenta y también la prensa directiva, el equipo técnico. Esa es la última discusión que esta legislatura da en torno a la constitución. Y me parece que su conclusión y el trabajo de todo el equipo técnico de la mesa de dirección ha permitido que pudiéramos expresar cada grupo parlamentario lo que opinamos y lo cual se ha reflejado en una vocación. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.